Para la receta de jallumi, queso jallumi, espinaca, espárragos, limón, unos picles de rabanito y maní. Soy Toti Quesada y esto es Food Tips Anti-Delivery. Vamos a cocinar recetas para no caer en la comida domicilio. Condimentamos nuestras espinacas con un dressing que prepare con miel, oliva y limón. Un buen tip para salir del delivery es tener tu heladera LG InstaView equipada de cosas que te gusten, de buenos productos que te saquen del apuro con recetas fáciles y ricas.